¡Oye, oye! ¡Mantana! ¿Me viste? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Vente! ¡Oh, Calamardo! ¡Idiota! ¡En honor a la manzana! ¡De los Juntos 2 te presento un poro! ¡Tarán! ¡Véalo bien, señor Calamardo! ¡Tiene su color por todo el poro! ¡Ja, ja, ja! ¡Mes del empleado! ¡Ah! ¡El crustáceo caca! ¡Ey! ¡Mantana! ¡Ey! ¡Mantón! ¿Eh? ¿Sabes qué punto al día es hoy? El día de mamaruela. ¡No! ¡No! ¡Idiota! ¡Ese fue el 15! ¡Ay! ¡Es el comienzo del comienzo del comienzo del mes! ¡Tonto! ¡No sabes qué es el tonto! ¡Premio a su meta! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Eso no es cierto, Calamundo! ¡Él me da por culo más fuerte! ¡Bien dicho, Bob Esponja! ¡Cuidado, Bob Esponja! ¡Cada bardo puede estar aquí para darte una sorpresa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Como este sombrero, el premio es un muco! ¡Chinga tu puta madre! ¡No, Calamardo! ¡Aaah! 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 ¡No podrás ganar el premio si no podrás ganar el premio si no te presentas a trabajar! ¡Aaah! 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 ¡Basta, Bob Esponja! ¡Si de veras quisiera ese puto lo ganaría con el culo atado! ¡Dame el culo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres un demente, Bob Esponja! ¡Aaah! ¡Hey, mi idiota! ¿Tienes? ¡No! ¡Y te falto! ¡No! ¡No! ¡99! ¡Aaah! Pea! ¡ Yani! ¡Yay! peopleビata ziditho! ¡ على! ¡Que viva! ¡Hey! FUGA! ¡Viva la vida! ¡Ahora no ha... ¡Eres un gran oso! ¡Perdedor! ¡Esto me dedico! ¡Una caga Burger! ¡Bueno! ¡Hagamos una Pesponja! ¡No es más que un puto cerdo! ¡Caño, culo! ¡En cuanto deje de apretarme el culo! ¡Voy a mamar! ¡Voy a mamar! ¡Chicos, llegan del trato! ¡Aaah! ¡Who's that Pokémon? ¡Hola! Soy Slap Chop! ¡Convince esto de Bob! ¡Aaah! ¡Excitante! ¡No ser excitante no es bueno! ¿Ok? ¡Así se! ¡Y todos se murieron! ¡Fin! ¡Si ya! ¡Es el Chocodal! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es más eficiente lavar el culo! ¡De esta forma, Don Cangrejo! ¡Auxilio! 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 ¡Papá! El llamado de la llamar... ¡Despierta, perro! ¡Estás quemando, mi muchacho! Grrrr 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 ¡Lto mamó! dos Esponja verde Hoy presentamos Peme rosado pen un pera jamás he recibido un pera iiiiii bedarro recibí un pera ¡Hola, puta! Joel, me quiso que el calipito... ¡Rebolla una perga! ¿Ya me darán mi perga? ¡La orden está al...! ¡Casi! ¡Me lo darán! ¡Fuck you! ¡PCMes! ¿Qué te gusta? No, es Patricio... ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡No, puto, no! ¡Es FIGICIO! ¡No! ¡Es Patricio! No soy ningún... ¡Cachio! Soy sirro, así se llama el restaurante. ¡Puta! Oye, amigo... ¡Vienes de tu puta madre! ¡Ahhh! ¡MASTIBIO! 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 ¡CALIENTE ESTO ES EN LLAMA! ¡No me quemo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Espera, espera! ¡CHIENOS! ¡EL CHIENOS! ¡EL CHIENOS! ¡EL CHIENOS! ¡YO QUIERO IRME! ¡Haz una perga! ¡No me echen mucho! ¡Porque les va a dar... ¡CANCER! 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 ¡Yo no voy a domicilio! ¡Yo no voy a domicilio! ¡Mejor sí! ¿Y por qué lo hableamos? ¡Bueno, y el leo puede circo! ¡CANCER! ¡CANCER! ¡L'ESPOREOS! ¡What the fuck?! ¡Listo! ¡Ay, daddy! ¡Dese! ¡Cajaré en la carretera! ¡Se te tendrá! ¡Se te tendrá! ¡Aaaaaaah! ¡Ya! ¡No hay problema! ¡Es una pizza realmente romper! ¡DAME LA PIZZA! ¡Sí! ¡Es una roca! ¿Una roca?! ¡Jajaja! ¡Es una punta! ¡Una punta! ¡Es estúpido! ¡No! ¡No me manques, esponja! ¡No manques, menora! ¡No manques! ¡No me manques! ¡Me muero! ¡Me muero por ver la cara del cliente! ¿Sí? ¡Ya llegó el libro! ¡Qué ordeno! ¡Sea! Mi libro, Luna de Plutón. ¡Esta pata! ¡Mátalo! ¿Cambió de opinión? Desde luego, se lo comió de un solo bocal. ¿No te encantan? Ya puedo mamar, ¿verdad? Después que presentes tu oro del internet... ¡Oh! ¡Ah! ¡Todos esos putos caseros se ven bien! ¡Son cinco dólares! ¡Muy bien! ¡Aquí está! El coco recibo ameado. ¡Esta se tiene! Aguarda un poco. Esto sabrá delicioso con algo excitante. ¡Hola! ¡No! Así que querías matarte por mi hermano de la Nueva Era, ¿no? Pero cállate. Ahí es donde te apantejaste. Tenías que matarlo con... ¡Mátalo! 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 ¡¿Cómo me estás?! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bueno! Lo primero que quiero hacer de la lista es... ¡Miuuuuuuuu! ¡Alabar! ¡Mátalo! ¡Esta sal! ¡Esta sal!